¿Qué es lo que me gustaría que dijera en mi lápida? Me describiría como un tipo bastante racional. Un tipo que piensa mucho lo que va a hacer y que va a decir. Y que aprecia mucho ser derecho. Es tanto que una vez un periodista me preguntó qué me gustaría que dijera en mi lápida. Yo le dije, me gustaría que dijera aquí yace un huevón derecho. Mira, lo primero que hago es ver si estoy cerca, siquiera, del personaje. Afortunadamente, porque soy un gallo con suerte, siempre me ha tocado realizar papeles que están, de alguna forma, tienen cierta cercanía conmigo. O físicamente, o por el oficio, o por lo que yo sé, en términos de vida, en términos de conocimiento de la calle. Siempre me tocaba personajes que no me ha costado abordarlos nunca. Pero en la televisión, no hay duda, yo tengo un personaje favorito, que es el compadre Moncho de los Venegas. Que lo sigo explotando y lo explotaré hasta media hora antes de entrar al cajón. Oye, pero, Carlito, oye, pelado, no, no me podís cobrar tan caro por una cuestión así. Oye, oye, aprendiste puras malas costumbres allá en Estados Unidos vos, ¿ah? Donde te juntás ahí tanto con el guatón tonato. Ah, sí, oye, pero acuérdate de la gaucha que te hice la semana más. Oye, ya. Claro, pues, compadre, baratito nomás, baratito. Gracias, viejo. Muchas gracias. Oye, compadre, yo creo que usted le tiene que parar el carro a la comadre. Ah, vaya y páreselo usted, pero si yo no soy el marido, pues, compadre, usted es el marido. No creo que en este momento sea una buena idea, ¿sabe? Oye, mire, a propósito de idea, una cosa es que sea productora de eventos y otra es que se olvide de producir el almuerzo aquí en la casa. Sí, pero, bueno, ¿y qué quiere que le diga? ¿Y qué quiere que le llegue? Que se ponga los pantalones de una vez, poñol. ¿Eso lo digo? No, usted póngase los pantalones. El compadre Mocho, por alguna razón, entró mucho, penetró mucho en lo que es la forma de ser del hombre chileno. Además, porque el tipo trabaja poco, gana lo suficiente, se divierte con poca plata, anda con minas de muy buen nivel. Entonces, todas esas cosas te acercan mucho como personaje al hombre joven. Sobre todo al hombre joven chileno. Los jóvenes desde niño me vieron. A los seis años, por ejemplo, o cinco años, cuando iban al jardín y volvían del primer año básico, el papá, la mamá o la abuelita, él llegaba a almorzar y ahí estaba yo. Haciendo, qué sé yo, chamullos, el personaje, ¿viste? Fueron creciendo, crecieron. Hicieron toda la escuela básica. Pasaron a la educación media. Fueron a la universidad. Llegaban a almorzar a su casa y ahí estaba yo. 22 años en la televisión todos los días. Es mucho tiempo, ¿viste? Yo te confieso, aquí, en esta conversación íntima, en este íntimo con Adriano Castillo, te confieso que jamás he vivido ningún personaje. No, yo los he juzgado. He juzgado a los personajes. Por eso que en inglés actuar es to play. Yo creo que la vida la he tomado como se toma una comedia. Sin preocupación. Con alegría. Los problemas tienen una determinada importancia y esa es la importancia de que no hay que aumentarlo nunca. Y eso ha sido mi constante en la vida. Yo siempre lo he dicho. Soy un tipo con suerte. He tenido problemas ahí, momentos malos, como todos, pues ya. Pero en general he sido un tipo con suerte. En el teatro he trabajado con los mejores actores. He sido considerado, me reconocen, me estiman. He conocido buenas chicas. Soy un agradecido de todas las mujeres que han compartido mi vida. Y por eso que te digo, soy, me considero un tipo afortunado. Chao. Chao. lots. Como mira. Gracias por ver el video.